Simplemente ir al aro, intentar esquivarle a él, pero bueno, no lo he visto, creo que se ha medio agachado y eso ha provocado que ya me caiga. Lógicamente no tiene mala intención, pero bueno, la caída ha sido fea. Fue muy mal, me dio la sensación de que caí como de un tercer piso, porque he caído desde muy arriba y desde que estaba en el aire sabía que iba a caer con toda la espalda sin protección. Y bueno, me está doliendo mucho, pero esperamos que nos haya ganado. Muy bien, gracias.